¡Eh! 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 Eh, tú, ¿has visto el nuevo móvil? Sí, tío, está muy guapo, me lo voy a pillar. Pero no te compraste uno hace dos meses. Ya, tío, pero es que este está pasado de moda. ¡Joder! Mamá, dentro de poco empieza el nuevo curso. Tenemos que comprar los nuevos libros. Pero hijo, utilizamos los de tus manos. No, no, yo no quiero, yo quiero nuevos libros. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Es el último árbol! Las decisiones que tomamos cada día tienen un fuerte impacto en nuestro planeta y en nuestra salud. ¿Qué huella dejas tú?